Vamos a enviarlos una bonita cumbia para que sigan disfrutando esta noche, dice... Saborosa, y échale, primo, esos otros ranchos de la bandera. Mira, esta joya sin la goza, este rico clavecioso. Mira, este baile es contadoroso, oye, los abrazos agichosos. Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja que será tu. Déjate llevar, déjate llevar junto al cuerpo como yo. Cuando aprenderás, cuando aprenderás, el siguiente es el sabor. Tú vas a vivir, tú vas a vivir con la emoción. Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve mi cadera. Mueve tu cintura en tu cadera, tu cintura. Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cintura. Mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura. Gira, gira, gira de control. Y estos son los herederos del rancho. Amelia López, Echalbremo, vamos para adelante. Música Música Mira, como así la gozo Oye, de ritmo que vencioso Mira, de bailes contagioso Oye, no salgas un dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Tu tal cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tu siguiente es el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Con tanta emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu planera, mueve tu planera Mueve tu cintura, mira tu cintura Mueve tu cintura, mueve 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 tu cintura Mueve tu cintura, mira, mira la costura Oh, 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 oh Ok, claro que sí Vamos a consultar, queridos amigos Vamos a seguir enviando bonita música Para que sigan disfrutando esta noche Saludos cordiales para toda la gente bonita Que nos acompaña